Estamos aquí para, bueno, llevar adelante lo que va a ser el reconocimiento a alumnos del Instituto Nuestra Señora de la Merced, alumnos y alumnas, lo digo bien, que hicieron pasantías aquí justamente en nuestra cooperativa de electricidad y servicios públicos de Rollito Limitada. Si le parece, le vamos a dar paso a quien está a cargo del área de recursos humanos, que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto del proyecto y sobre todo darle la posibilidad de que tengan una experiencia en la guarda de los chicos, seguramente. Sí, bueno, buenos días. Este año estuvimos recibiendo pasantías estudiantiles, como bien dijiste. Recibimos cuatro pasantes del Colegio de las Hermanas Mercedarias y tres pasantes del Colegio de la Vélez Sartre. Las pasantías se llevaron a cabo durante el año y siempre a fin de año hacemos un obsequio, ¿no es cierto?, por haber elegido nuestra cooperativa para hacer las pasantías. Los chicos estuvieron dos pasantes en el canal, en el canal 3, y dos pasantes en el área de informática. Que acá tenemos los tutores, están... Marcos Iñarile y el amigo aquí, este... Y Vignetti, que estuvieron haciendo de tutores de los chicos que estuvieron en el área de informática. Bien, ahí lo moleamos con sus tres, Leonel. Primero, ¿cómo se portaron los chicos? No, bárbaro, bárbaro. La verdad, destacable, muy bien los chicos. Por lo menos, excelente. No tengo nada que recriminar yo. No, y seguramente, además, es algo importante porque esto les va a servir para cualquier cosa que elijan a futuro en su carrera o la carrera que vayan a elegir. La experiencia ganada, ¿no? Sí, seguramente. Buen día. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto en lo que tiene que ver con pasantías laborales es que los chicos puedan tratar de realizar tareas que sean afines a sus aspiraciones. Nos hemos cansado de ver niños haciendo pasantías que terminan haciendo una fotocopia o estando en el archivo o haciendo una tarea que no pudo hacer el empleado y se trató de poder llevar a los chicos a las áreas que ellos quieren estar y que sean protagonistas, porque tienen algo para venir a atraer a la cooperativa. Entonces, en el caso particular del área nuestra, tenemos ya experiencia de algunos chicos, en el caso de un alumno del año pasado que está estudiando la ingeniería y le va muy bien, y estos dos chicos que nosotros tuvimos, nos parece que tienen ese perfil, nos fue muy bien con ellos, creemos que ellos también consideran lo mismo y nos parece que son futuros colegas. Bien, Oscar, también para nosotros en este caso, que fue grato tener a los dos pasantes que tuvimos, nos acompañaron en la calle, haciendo notas móviles. Bueno, siempre es interesante darle la oportunidad a los chicos. Sí, no sé si habrá sido grato para ellos también. Bueno, seguramente no, pero eso es otra historia. Bueno, Valentina y a Mariano, felicitarlos por la experiencia que nos permitieron lograr a nosotros también de compartir esa intención de aprendizaje que ellos tienen, ¿no? Y como te decía, espero que haya servido para ellos también esta experiencia, por el hecho de que tenemos a una futura editora, esperemos que así sea, y a un futuro periodista deportivo. Es decir, que bueno, nosotros a través de Canal 3 intentamos ser ese trampolín que impulsó su vocación. Así que bueno, muy contento por habernos recibido. Bien, vamos a hablar ahora con los protagonistas y Marina me acompaña. Marina, que siempre nos está dando una mano aquí con la cámara. Lo vamos a hacer hablar a los cuatro, ellos habían dicho que no, pero les va a tocar. Les va a tocar, así que bueno, primero que nada, su nombre, Maestro, ¿y qué le pareció la experiencia? Hola, soy el autor Maestri. Yo estuve haciendo los pasantios en el mes de mayo en el área de sistemas y la verdad es que me pareció una experiencia increíble y que realmente, digamos, dictaminó lo que vienen a ser mis dudas sobre qué tenía de la carrera de ingeniería y ahora ya estuve realizando el cursillo para ingresar y ya la semana que viene tengo que rendir las materias de ingreso para esa misma carrera. Con ganas, con expectativas. Sí, con mucha expectativa, la verdad. Un poco de miedo, pero siempre, siempre para adelante. Bueno, gracias. Acá el amigo Mariano, que nos ha acompañado en tantos móviles, se va a presentar él, y es un hombre, porque más allá... Ya la teleaudiencia lo conoce usted, pero no importa. Hola, soy Mariano Bucheta y pasé mi pasantía el mes de septiembre en mi canal, obviamente, y fue un increíble todo lo que pasó, porque aprendí varias cosas y vi, más que todo, temas que son de suma importancia para mi carrera. ¿Qué pasó con Maigrano? Es un tema aparte ese. Gracias, Mariano. El maestro va a venir por aquí. Maestro, ¿su nombre? Yo soy Agustín y mi experiencia fue muy buena en el área de sistemas. Tuve todo agosto. Me sirvió mucho porque no tenía ni idea de lo que era programar y todo eso, y los chicos del Marco y el Leonel me ayudaron mucho a aprender sobre esa área. Fue una gran experiencia. Sí, o sea, ya sé que estudiar, todo gracias a eso. Bueno, y la señorita que también nos estuvo acompañando, además hizo su show de despedida, presentes en sociedad, más allá que... Ustedes ya la conocen, pero bueno, igual. Soy Valentina Nesma y yo sé la pasantía en el canal 3, y me gustó mucho porque, bueno, aprendí muchas cosas de lo que es el detrás de escena de un canal, y me tocó todo muy bien también, así que me gustó mucho. A pesar de los periodistas, lo demás tuvo barro. Ah, sí. Mentira. Muchas gracias. Venga. Profe, venga, venga, profe. Aquí le vamos a acercar a la profe también. Bueno, sin duda que la experiencia que se lleva a los chicos es muy importante, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Primero quiero agradecer a CESPAL, bueno, a Alejandra, con la que tengo contacto, y a todos ustedes por habernos recibido. La verdad que los chicos se han llevado una experiencia maravillosa. Y es un espacio en donde ellos pueden no solamente afianzar la carrera o el paso siguiente para el año que viene, sino también para la experiencia laboral, de horario, de cumplir, de responsabilidad, que eso es muy importante. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muy clara ahí la palabra de los pasantes, de los profes, de la gente que estuvo a cargo, justamente de los chicos, también del área de recursos humanos. Creo que en líneas generales todos coinciden que ha sido una gran experiencia, ¿no? Esperemos que haya sido una gran experiencia. Los chicos no mienten, saben decir. A nosotros la hemos pasado muy bien. Todos los chicos que han venido aquí han trabajado de manera profesional, que es, por ahí lo que decía Marcos recién, que terminan, lo bueno de esto es que no terminan en un lugar sacando fotocopias, sino que terminan dándole una mano a la gente que ya viene realizando su trabajo, amigo. Sí, así es, así es como vos decís, Hugo. Y bueno, se van a tener que llevar el reconocimiento a los chicos, ¿eh? Así que ahora se va a hacer entrega. Yo me voy a correr un poquito. Va primero Mariano, la gente de ahí que estuvo en el canal, que va a recibir su presente aquí para el canal. y las felicitaciones lógicas de lo que fue su paso por la... La foto de rigor, la foto de rigor. Sí, sí, espérate, pose para la foto, tenemos que hacer... Sí, 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 ahí está. Muy bien, ahí está, ahí está la foto. Muy bien, y ahí ahora el área, la gente del área técnica, del área de comunicaciones también, que va a hacer entrega para quienes formaron parte, que estuvieron realizando su pasantía justamente. Ahí está, la foto correspondiente, muchas gracias, maestro. Y ahí Marcos, que va a hacer entrega también al otro alumno, que la verdad se llevó una gran experiencia, como ellos lo decían, y hasta les sirvió para saber y elegir qué van a estudiar, ¿eh? Bueno, acá el equipo de Canal 3 le mandó un saludo especial a Valentina. Mariano dice que le manden saludos, que cuando vengan traigan algunos criollos o algo, díganle. Sí, claro, que siempre están, siempre están mandando comida en el canal. Parece que no hubieran comido nunca. Siempre la producción pidiendo algo. Bueno, amigo. Tengo una bolita de Navidad y plástico, si quieren perder algo. Bueno, amigo. Impecable, amigo. Bueno, muchas gracias, saludos para todos. Impecable, la verdad que está muy bueno esto de, de alguna manera, darles el primer paso de insertarse laboralmente, porque sabemos que después la vida o los diferentes ámbitos donde van a estar no es tan fácil y tan cómoda de decir, voy a un lugar y me inserto, ¿no? Les lleva después un tiempo y obviamente cuando terminan sus carreras profesionales también pasa lo mismo. Así que está muy bueno esto de las pasantías. Exactamente. Bueno, vamos cerrando. Le voy diciendo que, ¿sabe qué para sortear? Una Mega Drive en la consola. Ya está todo hablado con la gente de Gamers. Y bueno, y con esa noticia nos vamos despidiendo nosotros desde las calles de la ciudad.